Revive la presentación del concierto inaugural del Festival New York Jazz All-Stars 2016 en el Teatro Ocampo de Cuernavaca con la presentación de uno de los máximos exponentes de este género. En escena, Ulysses Owens Jr. y su quinteto desde el Teatro Ocampo. ¡Gracias por ver el video! El canal de Morelos.